Estar con ti Estar contigo ha sido todo un privilegio para mí Estar contigo se ha convertido en la razón de mi existir Estar contigo es despertar y agradecer un nuevo día Por el regalo que me da tu compañía Es bendecir la diosidencia de los dos Estar contigo para escribir la mejor parte de mi historia Estar contigo sin haber muerto ha sido disfrutar la gloria Estar contigo me ha distinguido al dar hermoso testimonio De que se puede ser feliz en matrimonio Siendo mi esposa y mi total adoración Y no exagero cuando te digo que no cambio ni un segundo De todo el tiempo que hemos compartido juntos Que si volviera yo a nacer de nuevo volvería a escoger Estar contigo Estar contigo Me ha distinguido al dar hermoso testimonio De que se puede ser feliz en matrimonio Siendo mi esposa y mi total adoración Y no exagero cuando te digo que no cambio ni un segundo De todo el tiempo que hemos compartido De todo el tiempo que hemos compartido juntos Que si volviera yo a nacer de nuevo volvería a escoger Estar contigo Estar contigo Estar contigo